El clima ha agarrado, muy agradable después del paso de Lisboa. La reforma electoral, pero más, ha causado polémica. La encuesta es supuestamente oculto para no reconocer que los ciudadanos están a favor de la reforma electoral. ¿Qué ha propuesto Andrés Manuel Obrador? Lorenzo Cordoba dice que nunca ocultó nada. Que en el portal de transparencias ha estado en la lista desde el día 15. Sí, pero es una encuesta que se hizo hace dos meses. Sí, hace dos meses. La reforma electoral de Andrés tiene la mesa varias propuestas. ¿Disminuir la cifra de los diputados? Disminuirles a los partidos políticos el dinero para sus campañas. ¿Disminuir la cifra de Senado? A votación del pueblo de que ellos escojan a quienes tienen el tiempo para las... Que sea más utilizado el voto electrónico. Es correcto. Para aquí de la contaminación, de ahorrarte el papelito y todo, ¿no? Que los institutos electorales en cada estado desaparezcan. Bien. Son varias propuestas. En la encuesta que realiza el Instituto Nacional Electoral, los ciudadanos votan a favor. Sí, pues sí, o sea, los ciudadanos siempre van a votar por lo que les conviene, ¿no? Y eso ha sacado a Paleta y dice, no, ¿verdad? ¿Por qué opuesto el Departamento tiene esa propuesta? Porque no le convenía. Claro. Es lo que deseamos. ¿Y qué dice Lorenzo? Lorenzo Córdova, dice, espérame. Nosotros nos parcamos, desde 15 octubre están los que están en el portal de transparencia. Que no lo revisen ustedes, pues ya. Y que no sean muy habituales a revisar los portales de transparencia de cada instituto, pues ya no nos van a dejar al instituto, ¿no? Claro. Además, ayer tuvo, tuvo, por ejemplo, la nueva articulación del Instituto Electoral Electoral. Rubí Pacheco. Rubí Pacheco. Y lo primero que dice, no, no deben desaparecer los organismos. Desaparece. Porque vengan sin chamba. Claro. No, y aparte, ella es chiquita, ¿no? Es decir, todos tienen un porque, de hecho, es el más costoso, incluso. Exactamente. Aparte que los institutos electorales de la provincia de Arroja, el dinero lleva una milonada. Sí. Y los partidos políticos llevan otra milonada. Sí, lógicamente es un milionario. Exactamente. Entonces, Andrés, ¿no? El Salvador dice, si nosotros le eliminamos dinero a los partidos políticos, que eliminamos partidos de dinero a los institutos electorales, habría más dinero para programas. Y el pueblo está hablando de que lo hay uno. Sí, claro, ¿no? El pueblo, pues, va a buscar su beneficio, ¿no? Sí. Cada consulta ciudadana que da a conocer el presidente, pues, siempre va a ser para el beneficio propio. Aunque al final y al cabo uno se lleva acá. No se realice. Lo vimos cuando puso en la mano de los ciudadanos el juicio contra los expresidentes. ¿Sí o no? Va. Se gastó dinero en eso, por cierto. ¿Y luego qué pasó? ¿Y cuál es la consecuencia? Está llegando ahí en España. Frente Calderón anda descañitando contra el gobierno y ahí está? Se gastó dinero. todo para hacer una palabra es correcto a ver pueblo quieren pagar impuestos todas las consultas hacia el pueblo hacia nosotros los ciudadanos aunque luego sea otra cosa ¿por qué el pueblo pide que haya una reforma electoral para eliminarle dinero y hacer los mismos programas sociales? pero realmente vale la pena que eso desaparezca y mejora porque yo no quiero tener reformas tiene que haber siempre un juez claro, siempre tiene que haber un juez porque generalmente nadie quede conforme con si ganaron, perdieron en qué lugar estoy vamos a poner primero de que vamos a hacer voto por voto por voto por voto ¿cuál es el primerito? exactamente pero ahora él está en el número uno sí, claro no le comiste y ahí arriba ya ves las cosas diferentes es interesante lo que ha estado pasando a raíz de que sale a esta publicación esta encuesta que hace el LIME que todo el mundo está hablando de ello pues ya se ha hecho LIME desde tiempo atrás déjame decirte que por cierto Morena prometió que en los próximos días va a hacer una encuesta a la que hizo LIME para comprobar que en verdad los mexicanos quieren una reforma electoral otro dinero más grande que te digo así pasa Claudia Espinosa te quiero a usted para Cancún Channel y Cotapunto Noticias síganos en nuestras diversas redes sociales y plataformas nosotros le mantenemos informado hasta luego y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video